El mundo efímero, el escenario Y lo contábamos hoy más temprano cuando empezaba el programa que la Catalina se está por ir de gira, va a recorrer el mundo van a estar en Tailandia, van a estar en Corea, van a estar en Estados Unidos en fin, van a andar por todos lados mejor que lo cuente yo, que lo cuente el surdoques El peligro, soy sanitario y está invadiendo nuestros dominios Discúlpeme mi capitán, pero le aclaro Somos nosotros los que invadimos Los recuerdos que yo tengo, tengo 35 años de carnaval es la primera vez que una murga va a tener la posibilidad de hacer una gira de esta magnitud Si bien viajamos mucho La Catalina viaja mucho, no solo la Catalina pero hablando concretamente de la murga viaja mucho a Argentina, ha ido a España también a presentar lo que es la murga Esta vez tenemos la oportunidad de presentarla en lugares donde yo nunca me imaginé que íbamos a presentar lo que es nuestro género, el carnaval Vamos a ir a, bueno, no solo a Estados Unidos vamos a ir a China, Corea, Japón, Tailandia, Australia en esta primera instancia Así que bueno, te puedes imaginar que es una parada bastante difícil en el sentido de lo que es la responsabilidad de llevar de alguna manera considero que estamos llevando una bandera importante que tiene que ver con nuestro carnaval Se va a viajar con una pantalla donde se va a traducir el espectáculo bueno, los diferentes idiomas que lo requiere pero yo en este caso pienso igual que vos me parece que las canciones, el arte las obras, lo teatral me parece que funciona en la tierra y en la luna me parece que se trata de consumirlo, apreciarlo y verlo y escucharlo y eso me parece que es suficiente como para poder saborear lo que es determinado arte del lugar donde venga concretamente el espectáculo de los viejos es del 2008 es el espectáculo del viaje que de hecho fue el año que ganó la Murga con este espectáculo pero sí, este espectáculo hacía años que no se tocaba de hecho todo lo que tiene que ver con la vestimenta, máscaras, sacos, pijamas, zapatillas está todo no reciclado sino que hecho de nuevo hecho a nuevo para este espectáculo obviamente se tomó la imagen de aquel año y se transformó todo en nuevo para ir al viaje así que bueno, yo creo que si bien es un espectáculo con seis años prácticamente va a ser nuevo y aparte por una cuestión de lo que hablábamos recién este carnaval de esta manera llevado a estos países va a ser la primera vez así que creo que es lo suficientemente nuevo como para llevarlo en el perón traigo mi mapa borrado mi mapa y un cabrón por la blanco del sol y un calendario que les tocó